¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. La Tenebrosa Unidad 731. El Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político de Japón era el nombre oficial del Escuadrón 731. La misión secreta de este grupo era la investigación y prueba de armas biológicas en humanos. Se hicieron experimentos inhumanos sobre aproximadamente 10.000 personas entre las cuales se encontraban niños, ancianos, mujeres embarazadas y prisioneros de guerras de nacionalidad china, rusa, coreana, europea y norteamericana. Murieron 200.000 personas más como consecuencia de las armas químicas formuladas por el Escuadrón 731 durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los experimentos que realizó la Unidad 731 podemos mencionar a los prisioneros de guerra se les arrojaba con granadas o se les infectaba con virus letales, cólera, ántrax y tifus, para luego direccionar los vivos sin anestesia. Los científicos pretendían estudiar la evolución y los efectos de la enfermedad en los órganos humanos, ya que creían que el proceso de descomposición alteraría los resultados. Número 2. El mito antiguo. Un mito popular dice que 128 BPM es el ritmo perfecto ya que se sincroniza con la mayoría de los latidos del corazón. El BPM es el beat por minuto o golpe por minuto. En concreto, es la velocidad de la canción. Por ejemplo, una melodía de 120 BPM equipara al corazón de un corredor y se puede encontrar en géneros como el house, pero en el reggae hay canciones en donde el tempo no supera los 60 BPM. Sin embargo, se habla de un número mágico, el de 128 BPM, porque hace sinergia con los latidos del corazón de la mayoría. Número 3. El diablo de Jersey. En New Jersey, Estados Unidos, existe una historia sobre el diablo de Jersey. De acuerdo al mito de la región, la criatura nació en 1735 como el décimo tercer hijo de Deborah Leeds, la esposa de un rival de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Algunas versiones de la historia dicen que Leeds era una bruja y el padre del niño era un demonio en persona. Según la leyenda, el bebé nació con un aspecto demoníaco que incluye un cuerpo con alas y pezuñas de cabra. La versión más extendida del relato dice que la criatura subió volando por la chimenea de la habitación en la que nació para escapar. Desde entonces, se alimenta del ganado de la región. Número 4. La halodoxafobia. Es un trastorno psicológico caracterizado por un miedo abrumador e irracional de las opiniones de otras personas. También llamado el miedo de las opiniones o dictámenes, la halodoxafobia se manifiesta como un miedo incontrolable y poderoso de las opiniones de otras personas. El sufrimiento de la halodoxafobia y muchas otras fobias sociales es difícil para una persona debido a la naturaleza del trastorno, ya que estamos constantemente expuestos a situaciones de este estilo. Número 5. El Stanley Hotel. En medio de las montañas rocosas en el estado de Colorado, se levanta el mítico Stanley Hotel, inaugurado en 1909. Quizás pocos sabrían sobre él de no haber sido porque Stephen King lo tomó como referencia para su novela El resplandor. El autor se alojó unos días en el hotel con su familia, en 1974, y sufrió una pesadilla que desató la trama de su exitoso libro, que fue llevado a la pantalla grande en 1980. Pero además de ello, se dice que en las noches se puede escuchar el fantasma de Flora Stanley tocando el piano. Ella fue esposa del dueño y creador del hotel. Número 6. El mesmerismo. Era la creencia de que los hombres y las mujeres podían curarse mediante la hipnosis. En ese entonces, se creía que la salud era gobernada por los astros. A pesar de que la idea era antigua, la teoría de la gravedad de Isaac Newton parecía darle la razón, en donde las estrellas, planetas, el sol y la luna actuaban con la fuerza de gravedad. Mesmer, el creador de esta teoría, planteaba que la gravedad celestial afectaba un fluido invisible en el cuerpo, como lo hacía con la marea. Y dicho flujo podía desequilibrar el espíritu y causar desórdenes mentales. Su fama creció a tal punto que Mesmer fue invitado a cuidar de nobles y políticos en Hungría y Suiza. Número 7. El hombre elefante. Se trata de Joseph Merrick, un hombre que se convirtió en una atracción del espectáculo sobre curiosidades humanas, en donde se presentaba como el hombre elefante debido a su aspecto. Tenía graves malformaciones y protuberancias en su rostro, cabeza y mitad de su cuerpo. Sus malformaciones comenzaron a la edad de 5 años, pero el golpe más fuerte de su vida llegó con la muerte de su madre cuando Joseph contaba con 11 años. Ello le dejó a merced de su padre, quien le ignoraba, y su madrastra, quien no tenía piedad de él debido a su peculiar aspecto. Debido a eso, Merrick tomó una decisión. Se puso en contacto con el empresario teatral Santor, quien al verlo no dudó en sumarlo a su elenco de rarezas humanas bajo el apodo de El Hombre Elefante. Estuvo en dicho espectáculo hasta 1884, año en que estos espectáculos comenzaron a ser perseguidos y cancelados por considerarse que iban en contra de las personas. Tiempo después, se acondicionó en el Hospital de Londres, en donde después de varios estudios descubrieron que su salud estaba deteriorada. Número 8. El terrorífico juego japonés. Se trata del Yakuno Monogatari Kaidankai, cuya traducción sería algo así como el encuentro de 10 relatos de fantasmas. Un terrorífico juego japonés en donde se usan 10 velas y se narran cuentos de terror. Básicamente, el juego trata de una prueba de valor que consiste en crear un círculo de 10 velas encendidas. Alrededor del mismo se sientan un grupo de personas con un objetivo. Cada una deberá contar un relato sobrenatural en voz alta a los demás. Al concluir, la persona tendrá que apagar una vela. Conforme los participantes van apagando el fuego, la estancia va quedando en oscuridad. Así, el miedo aumenta y el ambiente se va transformando en algo inquietante. En la tradición, se creía que el juego tenía la capacidad de atraer algo, un fantasma o una entidad sobrenatural, la cual se mostraría sobre el grupo cuando la última vela se apagara. Número 9. Las Servidoras de Odín. Se trata de las Valkirias, las servidoras de Odín que guiaban a los vikingos caídos en batalla hacia el Valhalla. Según la mitología escandinava, las Valkirias o Valkirias cabalgaban a lomos de caballos alados, aunque también se dice que lo pueden hacer en un lobo o jabalí. Visten con hermosas armaduras tejidas por los dioses de Asgard, empuñando grandes lanzas y espadas. Número 10. La primera novela de ciencia ficción. La primera novela de ciencia ficción de la historia pertenece a Mary Shelley y fue publicada en 1818. Su nombre es Frankenstein. Su creadora Mary Shelley se inspiró en descubrimientos científicos de su época para sustentar la trama de un científico, Victor Frankenstein, que utiliza la electricidad para reanimar un cuerpo construido con distintas partes de cadáveres. En la novela también se percibe cierta reflexión o crítica en torno a la ética de la ciencia y los límites que le están permitidos o no transgredir. Cuando el científico se da cuenta del horror de lo que ha hecho, abandona a su criatura y está vaga por la Tierra reflexionando acerca de su condición. Número 11. La primera mujer en cruzar el Atlántico. Se trata de Emilia Urchardt, una figura estelar en la aviación femenina, pues fue la primera mujer piloto que cruzó sola el Atlántico en 1932 y la persona en hacerlo más rápido hasta esa fecha. Apenas seis meses después de que comenzó a tomar clases de vuelo, compró su primer avión, un biplano de segunda mano con el que alcanzó el récord mundial de altitud para mujeres pilotos, llegando a los 14.000 pies en octubre de 1922. Número 12. La puerta del infierno. En 1971, un grupo de geólogos rusos exploraron la zona buscando campos petrolíferos. Aunque no existe un informe oficial sobre los eventos que ocurrieron, la historia cuenta que durante la exploración inicial los geólogos estaban tan contentos por todo el hidrocarburo que encontraron que no pensaron en las consecuencias y perforaron de más hasta dar con una cueva llena de gas natural que hizo que todo se derrumbara. Asustados de que los gases tóxicos provenientes de la fuga de metano convirtieran en inhabitable los alrededores, los ingenieros hicieron lo que suele hacerse cuando el gas brota, prenderlo fuego y quemarlo. En unas semanas, como mucho, el fuego se extinguiría, pero lamentablemente sus cálculos no fueron del todo afortunados, porque el cracker sigue encendido desde 1971 y lleva así más de 50 años. Número 13. El monstruo de Melcham. Los fósiles de esta criatura aparecieron cerca de un pueblo británico llamado Melcham. Y, aunque llevan 150 años almacenados en el Museo de Historia Natural de Edimburgo, estudios recientes de un grupo de paleontólogos determinaron que se trata de una nueva especie. Se trata de una especie con alrededor de 163 millones de años. Antes, se pensaba que estos fósiles pertenecían al género Geusaurini, una familia de enormes reptiles que existieron hace más de 15 millones de años. Los nuevos análisis mostraron que el monstruo de Melcham fue una criatura de 3 metros con una cabeza aplanada y grandes mandíbulas llenas de dientes, similar al cocodrilo moderno, pero con grandes aletas en lugar de patas. Número 14. En raras ocasiones, las mujeres muertas pueden dar a luz. Se llama expulsión fetal post-mortem y puede suceder cuando un cadáver embarazado libera gases al descomponerse que expulsan el feto muerto. Esto puede suceder a las 48 72 horas de la muerte de la madre. Número 15. Walt Disney adquirió casi 11.000 hectáreas para crear Disney World bajo diversos nombres falsos para mantener el proyecto en secreto. Durante un tiempo, la gente se refirió a ese desarrollo urbanístico como el proyecto X o el proyecto Florida. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!